Vámonos, me dicen que ya está enchufado. El chiquito, el chiquito lo tengo que tener por acá bien apergollado. Vamos a ver, chiquito, ¿cómo estás? Buenos días. Ese es el chiquito de la información. Préstenme atención. Luis Enrique Ramírez, buenos días. ¿Qué te prestamos, chiquito? Cuéntame. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, chiquito? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué cara, chiquito? ¿Qué cara, chiquito? Perfecto. Buenos días, buenos días a todos ustedes. Ándale, Raúl, ayer el pavo. Ayer el pavo. Hoy la rebatinga. A ir allá, mano. No, no, hoy todavía me sobra caldo en la casa, caldo de resto. Está bien, ¿no? Todavía. Ah, sí. Mira, el recalentado, ¿no? El recalentado caldo de resto. El recalentado sabe más rico. Sí. Sabe más rico. Ay, qué bonito, qué bueno. Que se la pasaron todos muy bien en el Día de Acción de Gracias, el día de ayer. Y hoy, pues ahí tiene, ¿no? Las ofertas, Raúl, la rebatinga, que pues acá para nosotros es el llamado Buen Fin, ¿no? Que ya pasó. Ahí andábamos en Guanajuato. Claro. Que algunas tiendas sí ves que hay buenos precios, Raúl, y aprovechas. Pero hay otras que dicen, me dio mucha risa, Raúl, porque, por ejemplo, las ofertas de una tienda de tenis que yo fui a comprar. No la foto que les envié de la tienda esta de La Palomita, ¿no? Ah, ok. Ya ves que había fila y fila y fila para entrar y la gente va ahí y llega de madrugada para encontrar buen lugar. No. Oye, Hugo, vos, Raúl, decía, en la compra de más de 5,000 pesos te damos el 10%. Órale. En la compra de más de 5,000, 10%, de 10,000 te daban el 20%. Órale. Dices, ¿quién va? No, pues es mucho dinero. Es mucho dinero para comprar y que nada más te hagan el 10%. Pero, sí, yo sé, pero es que esos son los precios de un Hugo Boss. Pues sí. A veces digo... ¿Cuánto costará un traje de Hugo Boss? Sí, un traje de Hugo, más o menos, en unos, en pesos, te ha de costar unos, ¿qué te gusta? Unos 10, 15,000 pesos, 10,000 pesos. Sí, fácil. Entonces, yo creo que es más baratito de los 10,000. Entonces, si te hacían descuento. ¿El descuento de 10,000, cuánto es? De 10,000 eran aproximadamente como el 20%. O sea, que te comprabas un... Como en 12, 12,000. O sea, un traje de 600 dólares, te salía... Quítale dos por tres, seis. En 600 son 12,000 pesos. ¿600 dólares un traje? ¿Y le quitas el qué? ¿El 20%? ¿Son 60 dólares o qué? No. 6 por 2, 12, 120 dólares le quitas. Ok, te quedan 480 dólares. ¿Está bien? Aceptable, les parece. Sí. Sí, pero pues te digo, hay tiendas, Raúl, que sí. O sea, tenían mucha gente y que sí había un cierto descuento. Pero hay otras que nada más le retiquetan, ¿no? Sí, claro. Retiquetan o le suben una semana antes y luego ya le bajan ese día. Claro. Pero pues bueno, para todo hay maña. Para todo hay maña y vámonos porque tenemos bastante información del mundo del espectáculo. ¡Espetáculos! ¡Ah, sí! Sí, 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 sí. ¡Mira! Tenemos espectáculos. ¡Guau! Ok. Así es. Así es. Vámonos rápido. Venga, venga. Traemos como la tamalera. Sí. De dulce, de chile, de manteca. Venga. Y hasta de verdolagas, de rajas también. ¡Eso! Vámonos porque, oigan, pues sigue malona, Raúl. Sigue malita. Paquita la del barrio, hombre. ¡Caray! Sí, pues ya ves que salió del problema de sus pulmones. Anda ahí con esta afección pulmonar. Y pues sí le ha afectado, obvio, Raúl, para su voz, para sacar el górgoro, ¿verdad? Y pues ella tenía una gira muy importante allá en los Estados Unidos. Todo este año, pues ha decidido, Raúl, quitarle, o sea, suspenderla a partir del día de hoy. O sea, hoy se presenta, Paquita la del barrio, en Los Ángeles, California. Pero las demás 15 fechas que tenía por todos los Estados Unidos, las va a tener que suspender. Porque le dijeron los doctores, mire, si usted no le baja, si usted no descansa, si usted no se rehabilita, si usted no rehabilita y fortalece esos pulmones, va a tener una recaída, pero peor. Si de esta se salvó, de la próxima, ¿quién sabe? Va a ser peor el asunto. ¿Por qué no se toma sus días? ¿Por qué no se toma su descanso? No se esfuerce, váyase de vacaciones, meta sus patitas en la arena, meta sus carnes en el mar y descanse. ¿No? Y eso es lo que le recomendaron los doctores y ella ha decidido, Raúl, que suspende 15 presentaciones que tenía el resto del año en los Estados Unidos y ya solamente el día de hoy se presenta en Los Ángeles, California, y ahí hace corte de caja y le hace caso a los doctores. Se va a poner a descansar. Se va a rehabilitar, que creo que es lo mejor, ¿no? Es lo mejor. Y también, Raúl, le dijeron de la dieta, ¿eh? Ándale. Ahora sí tiene que respetar la dieta. Sí, sí, sí. Porque también ese sobrepeso que trae, pues es enfermedad, Raúl. Ajá. O sea, hay que tener cuidados. Entonces, el sobrepeso más lo que tiene ahorita de la afección de los pulmones, pues podría traer consecuencias graves. Ella siempre ha sido muy chambiadora. Claro. Muy, muy chambiadora. Tiene presentaciones aquí y allá. O sea, no solamente presentaciones individuales, Raúl. Sí. Tiene duetos y tiene también participaciones en discos. Bueno, aquí en México. Claro. Anuncia un tequila. Ajá. Están los comerciales de un tequila. Ahí está Paquita, la del barrio. Pero bueno, así las cosas para Paquita. De hecho, hoy se presenta con Marisela en Los Ángeles, California, en el Microsoft Theater. Hoy, hablando de duetos, Marisela y Paquita, la del barrio. Tenía presentaciones también, como tú dices, bastantes. Un chorro. De hecho, en Saltío se iba a presentar el domingo 15 de diciembre. Entonces, ¿todas están canceladas? Cancelado, cancelado. Sí, todas. Se supone que todas las de este año están canceladas. Porque todavía estaba comentando hace poco en su página oficial y decía, nos vemos este domingo 15 en la arena de Saltío, Coahuila. Dice, voy a estar acompañada de banda y de mariachi y todo el rollo. Y sigue anunciando. Pues entonces debería de cancelarlas en sus páginas. Paquita, la del barrio, que sigue anunciando sus presentaciones. No, primero la salud, mi querido Rollis. Primero la salud de Paquita, caray. Sí, queremos Paquita para rato, ¿no? Para mucho rato. Queremos a Francisca Viveros Barradas. Sí, señor. Para rato. Señor. Bueno, pues vengo con mucho más. Ahorita le avanzamos, le avanzamos. Rorro, Rorro. Por cierto, fíjate, hablando de Marisela, ya ves que todos los padres están apoyando a los hijos. Marco apoya a sus hijas. Alejandro apoya a su hijo, el potrillitititito. Gloria Trevi. Y Marisela está apoyando a su hija también, que tampoco es una niñita, ¿no? Ella tiene como 27 años. Oraya aproximadamente. También está grabando un disco a dueto con su hija. Así que dicen que canta muy bonito. No la he escuchado cantar. A la hija que tuvo allá en Los Ángeles, California, con un músico que era también miembro de un mariachi. Así que ahora Marisela viene apoyando a su hija. A lo mejor hasta ahí la va a meter el día de hoy en la noche en el Microsoft. Sí. Otra que tiene hijos que no se parecen a ella, ¿no? A Marisela. Sí, es totalmente diferente la criatura, ¿no? Sí. Regresamos enseguida. Estamos en vivo. Viernes, el show de Raúl Brindis. Individuals and businesses with tax problems. Listen carefully. Do you feel like you're losing control of your... Desvelado. Yo sabía. De marismo. Yo sabía, mi hijo. Alineante. Una tacita de café y el show más perrón. El show de Raúl Brindis. Este hermoso viernes en vivo, 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 en vivo. No es grabado, no es grabado, show perro, no es grabado, en vivo, en vivo, en vivo. That's right. Doctor Zeta, mire, aquí estamos, mi hijo, aquí estamos los americanistas. Bueno, yo, verdad, poniéndole aquí el pecho. Para nada está cerrado el partido, Doc, son dos goles. Pues hay que darlo todo y más el América no puede quedarse de brazos cruzados. Este, fue un buen partido, la verdad. Buenos días, buenísimo, show. Doctor Zeta, no generalice todas las opiniones de los americanistas con un sonso que viene a decir que ya le den aire a Miguel Herrera. Por favor, doctor Zeta. Tuvimos llegada, no es que tampoco no la tuvimos. Por eso, seguramente jugaremos mejor. Amigos, son las ocho de la mañana, treinta y cinco minutos, centro, nueve con treinta y cinco horas del este. Buenos días, buenos días, buenos días, en vivo, en vivo, en testación favorita. Y mañana, sábado, también trabajamos para ti en vivo, en vivo. Y a partir del día lunes tenemos nueva promoción. Así que juega con las esferas del ardillo porque puedes ganarte tabletas, videojuegos, cantidades en efectivo y muchas cosas más. Ya envió Saúl. Así que ya estamos del otro Laredo también, amigo nuestro, en el show de Raúl Brindis. Muy buenos días, amigos. Vámonos, vámonos con el chiquito de la información. Rolis Contreras, chiquitito, venga, chiquitín, venga, chiquitín, venga, vámonos. Bueno, terminamos con el asunto de Paquita, la del barrio, que va a tomarse unos días para su recuperación de los pulmones. Y nos vamos, nos vamos, mi estimado Raúl. Pues vámonos con buenas noticias. Fíjese que Miriam Montemayor, la académica, la de la Exna Academia, pues ya parió Raúl. Ya ves que tenía un chiquillo y luego, pues duró un ratillo sin tener chamacos y luego otra vez durmió sin calzones. Me la preñaron otra vez y ya tuvo, o sea, ya tiene la parejita, la parajata, la parejita, la parejita. Pues ya ahí está Miriam Montemayor con su criaturita, que ya nació y dice que nació sana, que pesó más de tres y... ...mide más de cincuenta y un centímetros. La pequeña de Miriam Montemayor. Que nuevamente, Raúl, iba despegando en la carrera. Ah, sí. Y se embaraza, hombre, caray. Siempre que va a despegar otra vez. Se embaraza. Se embaraza. No, hombre. La preñan. No, pues te digo. Cuídate, chiquito. Tú vas despegando apenas, no te vayan a preñar. Ah, caray. Oigan, y hablando de fotografías, porque salió ahí la Miriam con su chiquilla, ¿qué tal la fotografía? ¿De quién? De doña Silvia Pinal con su chiquilla. Ajá. Con Alejandra Guzmán. Sí. Oye, Raúl, ahora sí como diría aquel, impresionante. Ajá. Impresionante, ¿por qué? Porque nunca se ve a Silvia Pinal sin maquillaje. Claro. Ajá. Nunca la habíamos visto, pues, sin pestañita postiza, o sea, tal cual, ¿no? Porque la señora, pues Raúl, ya tiene más de ochenta y cinco años de edad, ¿no? Claro, claro. ¿No? Ajá. Y al ver esta fotografía que la filtró, la realizó Alejandra Guzmán, pues, te brinca todo, porque dices, pues, no me ayudes, compadre. Sí. Y qué raro que doña Silvia Pinal. Haya aceptado. Mi estimado público, mi estimado público, haya aceptado. Sí, 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 sí. O no sé si se la tomaron de guasa, ya que ella la subió. Porque se me hace tan raro que doña Silvia se haya dejado, Raúl, fotografiar de esta manera, donde ya se le ven, pues, todos los años. Eso sí, con peluquita, ¿no? Sí. Eso sí, no, no, porque le quitan la peluca a Raúl. No, 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 no. No, es Chabelo. No, no, es Chabelo. Como que tiene un parecido a Chabelo. Sí. Sí, entregué. No, de veras, de veras que sí tienen mucho parecido a Chabelo. Ahora sí que aparecen, Raúl, separados al nacer, ¿no? Gemelos. Y ahí está la fotografía. No, y además, Raúl, el codo de Alejandra Guzmán. Sí, ya se lo vieron. Parece una rodilla, o se parece... Sí, oye, oye. Raro. Guajolote. Ándale. Bien arrugadito, arrugadito y priadito. Percudidito, percudidito. Pues ahí está esta fotografía que está dando muchísimo de qué hablar. Sí. Porque, sobre todo les digo, nos brinca Alejandra Guzmán. Ya no, porque ya como que le vale mauser y también le vale mauser lo que nosotros o cualquiera opine. Sí. Solamente para información, Javier López, Chabuelo, tiene 84 años. Silvia Pinole tiene 88 años de edad. 88 ya. 88 años tiene doña Silvia. O sea, a dónde están los dos. Ahí los estamos viendo a los dos, a Chabelo y a Silvia. Justamente el carita me puso ahí a los dos, Chabelo y Silvia Pinal. Mande. Y siempre traemos de encargo a Chabelo. Sí, siempre. Que el más lojevo, el más viejo, el, pues sí, de viejillo, el ruco. ¿A quién? ¿A quién? ¿De quién hablas? A Chabelo. ¡Oh! A Chabelo. En los memes y todo, siempre, siempre, siempre está presente Chabelo. Claro. Digo, no agarramos a un Ignacio López Tarso. No. Que es mucho mayor. No. No agarramos a un Sergio Corona. Ese es el que te iba a decir. Que también. Anda en los 90 años. Ajá, correcto. Fíjate. Y está entero. Enterito completamente. Tiene todos sus dientes y todo. Ajá. Bueno, pues ahí está esta fotografía para comentar. Sí. Y vámonos porque la noche de anoche se llevó el concierto, estos de los últimos años. Sí. De el, pues este tour de los 90, ¿no? Que trae a varios artistas, aquellos que pegaron en los finales de los 80, 90 y todo este mitote que se traen ahora con, que si iba a estar o no iba a estar OB7, que si se pelearon, que si me tracaleó el Ariboroboy, que si se quedó con mi dinero, que si me hizo chillar, que si ya no vamos a estar, que si ya nos enojamos, que si nos levanta, subimos los calzones y ya mejor nos vamos. Bueno, pues ante tanta expectativa y tanto mitote, pues Raúl, un casi lleno total de la Arena Ciudad de México, que es difícil llenar porque la Arena Ciudad de México son asentadas de 22 mil 500. Es muy complicado llenarlo. Ajá. Pues con el pop tour y todo este escandalito, Raúl, pues fue más la expectativa porque vamos a ver qué pasa y que OB7 se va a desaparecer y que si traen pleito o no traen pleito y vamos a ver quién sale y quién no sale. Pues se presentaron, ahí estuvieron y todo el asunto, se treparon, cantaron, ¿verdad? Estuvo la Alessandra Rosaldo con sentidos opuestos, ahí también estuvieron las jeans y bueno, pues llegó el momento, estuvieron también los Cava, de que se treparan, ¿verdad? Los OB7 y Raúl, justo cuando, pues bueno, los aplaudieron, había vivas, porras y demás, pero justo cuando Ari Boroboyo toma el micrófono para dirigir algunas palabras, pues de plano no lo dejaron hablar, ¿eh? No. El público, abucheos, bullas, mentadas de Mauser, o sea, lo peor de Ari Boroboyo, él se sintió prohibido, se sintió así como acorralado y las únicas personas que acudieron a abrazarlo, a solidarizarse con él, fueron los de Cava y las jeans, porque los OB7, Raúl, mutis, ¿eh? Se quedaron mudos y congelados, no acudieron a solidarizarse con él y abrazarlo. Vamos a escuchar y ver lo que sucedió en la noche de anoche con Ari Boroboyo. Claro, venga. Ni de nadie, más que de todos y cada uno de ustedes. Les agradezco el nombre del Noventas Pop Tour, a todos y cada uno de ustedes por hacer un esfuerzo, estar esta noche con todos nosotros, tiempo al tiempo. Disfruten, muchas gracias por estar aquí. Ahí están los abucheos, las bullas, ¿verdad? Y toda esa algarabía que usted escucha fue en contra de Ari Boroboyo. Dice, lo entiendo, cuando lo empezaron a buchear, dijo, lo entiendo, tiempo al tiempo. ¿Qué querrá decir? A ver, entre líneas, ¿qué querrá decir Ari Boroboy cuando dice, lo entiendo, tiempo al tiempo? O sea, que hay una verdad, que hay un sube ya, que él tiene su verdad. Si hay su verdad y que al rato les va a tapar el hocico. Si no les está pagando, pues qué poca abuela, ¿no? Pero por otro lado, mi Rolis, Raúl, yo creo que vino a darle, pues, ahora sí que chamba a toda esta gente que no tenía. Estaban olvidados muchos de ellos. Sí, 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 la verdad. Y la gente se le torna encima sin saber bien cómo está el asunto. Tienes justa razón. Poco a poco cada uno de estos grupos querían hacer eventos y les iba más o menos. En ciertos lugares llenaban, en otros lugares no. Pero esto, todos juntos hacen una fuerza muy grande. Y quién no quiere ver a tres éxitos de Kabah, otros cinco de OV7, otros de jeans. Y pues ya se complementan y vas a verlos, ¿no? O sea, que fue una idea extraordinaria esta del pop, noventas pop tour. Y ya lleva, si tienen, bajita la mano, Raúl, unos tres, cuatro años. Porque empezaba a si Kabah, OV7, lo vino esto y lo vino. A mí me encanta ese tipo de música, a mí me encanta. Los noventas y este tipo de éxitos son muy buenos. Así que vamos a ver la verdad. No sé si el próximo año verámosla de ya de Ari Boroboy. Es así, Raúl, que ellos nunca se imaginaron en esta etapa llenar. O sea, que vayan 22.500 personas a verte. No. Híjole. No cualquiera, ¿eh? Claro. No cualquiera. Y aquí es muy fácil, Raúl. Ajá. O sea, es como te vendes. Sí. Si no te gusta cuánto te pagan, si estás incómodo o no te están pagando. Vete. Pues vete. Ajá. Vélate. Claro. Pues qué haces, ¿no? Así es. Entonces, creo que también por ahí viene el asunto que dice Ari Boroboy. Tiempo al tiempo. Claro. Tiempo al tiempo. Yo los entiendo. Están enardecidos. Están enchilados. Para cómo se dieron las cosas. Y por dentro, Raúl, la debe decir, mira nada más, me sirvió. Ajá. Sí. ¿Qué importa que me mienten la Mauser? Pero aquí están todos, ¿no? Ya pagaron boletos. Pagaron su taquilla, ¿no? Claro. Y esa lana, pues también es una gran comisión para mí y para mi hermano. Y señor. Somos los socios. Y señor. Y a gusto y contento. Y trágate las mentadas de Mauser y la rechifla, Raúl. Claro. Tu ganancia, tu dinero y tu negocio. ¿Quién te lo quita? Nadie. ¿No? No. Y quien te lo quiera quitar, pues que se vaya, ¿no? Pues sí. Y si a Alessandra Rosaldo se siente que no le pagan bien y que gana más con Eugenio Derbez, pues vete, ¿no? O sea, pues, ¿cuál es el problema? No lo hagas y ya. Punto. Ok. Pues bueno, pues ahí estuvo esta situación de OV7 la noche de anoche. Y vámonos en entrevista con Camila Fernández. Camila Fernández, que está aquí en Chilangolandia. Mi estimado Raúl, pues ella, híjole, aquí sí me da un poquito de lastimita, tristeza, Raúl. Ajá. Porque, fíjate, don Vicente Fernández salió del rancho, Tomó un vuelo para irse a los premios allá a los Billboard o a los, sí, eran los, no, eran los Grammys, ¿no? Sí. A los Latin Grammy. A los Latin Grammy. Agarra un vuelo, se va a los Latin Grammy para apoyar a la criatura, al que él está, pues, manejando, ¿no? Sí. Al potrillititito o al heredero. Va Alejandro Fernández y apoya. Oye, Raúl, pero la pobre de Camila, sola, sola y suave, viendo a ver si pega, no pega, con su disquito en la mano, ándenles, pónganlo, programenme, a ver quién se apiada de mí para escucharme. Dices, pues, no se vale, ¿no? Si vas a apoyar a los hombres, a los machines, pues, apoya también a las mujeres de tu familia que quieren cantar, que se quieren realizar, ¿no? Vamos a escuchar a Camila Fernández, que aparte de hablar de su proyecto y de si tiene o no el apoyo de su papá y de su abuelo, también nos habla, Raúl, de esta trifulca, o más bien de esta situación, este escandalito que tuvo, que al parecer se portó muy grosera con un pizzero, con uno de estos de comida rápida, y que le manoteó y que le gritoneó. Exacto, totalmente, este, pues, representa una nueva etapa, una segunda oportunidad con ustedes también, y les voy a demostrar que no me voy a rendir, y no, y de aquí para arriba, muchachos. ¿Qué te dijo tu papá? A lo mejor le enseñaste a ser sencillo a todos. Sí, a toda mi familia les encantó, yo no me esperaba esa respuesta, decía, a lo mejor no les gusta, porque a veces lo nuevo, o sea, ellos están, ajá, están muy old school, dices, no les va a encantar. A lo mejor, pero les gustó. Que si de pronto tuviste un problema con un repartidor de comida, ¿qué fue lo que pasó realmente? Yo no tuve ningún problema con ningún repartidor de comida, eso se lo inventó el señor ese, que yo creo que sería buena idea conseguir su número y decirle que ya venga a aclarar las cosas, porque la verdad, no fue verdad, yo estaba en Los Ángeles, este, yo ya les dije que yo no, mi educación no es esa, yo jamás en la vida haría algo así, ustedes me conocen también, la gente que me conoce sabe que yo en la vida haría algo así. ¿Qué le dices a la gente que atraviesa una situación de depresión? Porque la gente dice échale ganas y no es de echarle ganas, no es fácil. No, no es nada fácil, no, la verdad es que los entiendo, es un monstruo y lo peor es que tú eres tu propio monstruo, o sea, y tienes que aprender a, pues a controlarlo, la verdad, este, aprender que cada día es una oportunidad nueva y este, y sé que mucha gente les puede decir que cada día es una oportunidad nueva y de todas maneras van a llorar porque no es tan fácil y yo no soy nadie para ponerme los zapatos de esa persona que es algo muy delicado que preferiría no opinar del tema, pero eso sí que. Se defiende, hablando ya de la depresión, se defiende, dice que ella no es la persona que ofendió a este repartidor de comida rápida y que, pues que ella estaba en otro lugar, ¿no? Ajá. Y que fue un chisme de este repartidor. Y referente a lo demás, dice, pues yo voy por mi segunda oportunidad, voy a echarle ganas en esta segunda etapa, ya me aprobaron, pero no, no, o sea, no la apoyan, Raúl, la aprueban, que ella cante, que ella busque su carrera, pero, pues no la apoyan, o sea, ¿qué pasa con los Fernández? Hay un gran apoyo, pero para las mujeres no, ¿será que conocen cómo está todo el business ahí? Probablemente. Saben cómo está el asunto y a lo mejor por eso quieren cuidarla. Es bien complicado para una mujer, ahora, está mal que yo lo diga, don Vicente Fernández es muy, es este, es un hombre criado a la antigua, ¿no? Claro. Es macho, es machista, es así. Macho, macho, conservador. Entonces, él le va a posar todas las canicas al potrillititito más que a una mujer, ¿sí? Para él es difícil a veces, deja y te lo comento, desde adentro lo que he visto, a veces veo que es difícil para él trabajar con una mujer inclusive. Con las mujeres que ha trabajado a veces, no, no así como que muy bien, ¿sí? Este, de repente con la misma Paquita, la del barrio, cuando le abría los conciertos, etcétera. Entonces, trabajar Vicente, que es muy buen productor también, pues lo hace de una manera exigente y probablemente con una mujer no vaya a tener ese mismo tacto, porque para trabajar con una mujer hay que tener tacto también y a lo mejor no lo quiere herir. En cambio, a un muchacho a lo mejor puede exigirle, decirle, comentarle, manotearle, y es más sencillo, ¿no? Pero sí, como tú dices, debería de haber un poquito de más de apoyo a Camila por parte del papá, por parte de alguien, es decir, dale, aquí también hay posibilidad. Ahora, eso habla muy bien de Pepe Aguilar, que le echa las ganas con Ángel, la verdad, que canta divino Ángel Aguilar también. Te digo que hay un dueto que se avientan el potrillo y Camila de la canción del Rey León, es una hermosa la voz de esta chica, incluso supera a su papá. Canta muy bonito, tiene una voz ronquita que no es fácil de encontrar en el medio artístico. Si la chamaca, Raúl, yo creo que si la apoyara a la familia, porque ya lo difícil, ya lo pasó, ya es conocida, pero si la apoyaran, yo creo que tendría un buen lugar en la música, porque ella sigue empeñada y ella le sigue echando ganas. Pero sí da lastimita, Raúl, que no tengan apoyo, sinceramente. Claro, en este momento se reporta un incidente en el London Bridge de Inglaterra, Londres, hay helicópteros sobrevolando el London Bridge, hay policías en el lugar, la BBC dice que hay testigos que han escuchado disparos en el London Bridge en este momento. Así que eso es todo lo que tenemos, está en activo todavía y hay autoridades en el London Bridge. Regresamos con el chiquito en breve, en el show de Rodríguez, estamos en vivo 52 minutos después de la hora. Atención, dueños de propiedades de tiempo compartido, quiere librarse de... ¿Qué tanto es en las cosas? ¿Por qué no tomes? Y si quieres ganar muchos premios todos los días, apunta bien esta frase. Pues de muy tempranito ya escucho el show de Raúl Brindis y Pepito. Y llamando cuando se indique al 1-866-373-7486. Puede ser uno de tantos felices ganadores con el show más regalón, el show de Raúl Brindis. Buenos días, su perro, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Raulito, Raulito, ya ni... Dices ahí en tu casa con la mesa llena de comida, pavo, jamón, tarta de fresa, y le estás ofreciendo caldo de res al pobre Raúl. No, hombre, Raulito, ya te pareces el turqui, ya te estás pareciendo el rey... Hombre, bueno, fuera, se caí de gorrón el día de ayer. Amigos, son las nueve de la mañana, hora del centro, diez de la mañana, hora del este. Muy buenos días, sí, este... Ahí están algunas informaciones sobre la situación de London Bridge en Inglaterra. Ahí en Twitter, arroba... Digo nuestro, el día de hoy. Continuamos con más, son las nueve de la mañana con dos minutos. En tu estación favorita, la Policía Metropolitana de Londres, a las 13.58. Hora de Londres, recibió el reporte de un ataque con arma blanca en un local cerca de London Bridge. Un detenido por la policía y varias personas pudieron resultar heridas ahí en el London Bridge, señoras y señores. Bueno, vámonos con el chiquito, vámonos chiquito, quiero que te la cares toditititita, chiquito. Toda, toda chiquito, venga. Vámonos. Ahí les va todititita. Ahí les va, ahí les va. Pues vámonos con Raúl, hablando de noticias. Pues también recordemos que es un sexenio de ahorro. Ajá. Y pues ahora ya aprobó el Senado de la República. ¿Qué cosa? Que llega a su fin. Bueno, hacen una fusión, no tanto como que llega a su fin. Ajá. La Lotería Nacional, Raúl. ¿A poco ya se acaba la lotería? Sí, sí, se acaba. No puedo creértelo. Sí. Bueno, te digo, no tanto como que se acaba. Se hace fusión con pronósticos deportivos. Ok. Para la asistencia pública. Ajá. O sea, esto de pronósticos para la asistencia pública que abarca varios concursos o sorteos o premios. Ok. Pues ahora se unen pronósticos deportivos, que era independiente de la Lotería Nacional. La Lotería Nacional, Raúl, se une a pronósticos. Ok. Para la asistencia pública. Ya no va a ser el premio mayor, premio mayor. A ver, Rorrito, a ti te sale bien con tu voz. Sí, sí. De pito. De pitito chiquito. De pitito. Ay, de Adame, Rorrito, tu vocecita. Se alburió solo este güey. Solitito. De pitito, Adame, dice. Del pitito. Del pitito, Adame, dice. Solito, solito, te embarazas. Me acordé. Me acordé. Chiquito, ya siéntate y gózala. No me barres, Borré. Solitito. No me barres, Borré. Sí, sí, sí. Oigan, ahora sí que qué pitos toca ahí. Sí, sí, sí. En esta fusión. A ver. Pues ya la Lotería Nacional va a ser parte de la asistencia pública. Ajá. De los pronósticos. Ok. Y entonces, pues vamos a ver cómo van a ser ahora los concursos. Cómo van a ser ahora los sorteos. Y si, ¿qué pasa con ese edificio tan emblemático y tan bonito de la Lotería Nacional? Ahora, si se van todos para allá, si se van a otro lugar, ¿qué va a suceder? Pues no sabemos, pero esto ya lo aprobó el Senado de la República. Hay una fusión, Raúl. Pues para eso el objetivo ahorrar recursos. Bueno, pues así las cosas. Pues pobres porque, pues por años ha existido gente que se dedica nada más a eso, ¿no? Claro. A vender boletos para... Entonces ahora no sé cómo... Es una fusión. Vamos a ver cómo va a funcionar. ¿Qué cosa? Vámonos. Vámonos con más notas. Vámonos con Adrián Di Monti. Este cubano, pues que ya vive aquí en México. Es actor. También actor, bailarín. Y participó también en esto de los cuatro elementos y lo ganó. Pero, mi estimado Raúl, trae novia, ¿verdad? Trae novia del Estado de Hidalgo. Dice que saquearon la casa de la novia. Que los amantes de lo ajeno, pues los tracalearon, les dieron bajón de alhaja. Mi estimado Borre, ponga su dedito porque ya sabe muchas groserías, Raúl. ¿Quién, oye? ¿Quién va a despotricar? Pues Adrián Di Monti. Ah, caray. ¿Qué por qué? Ya, ya, ya. Mira, lo primero que llegan a México, Raúl. Sí. Aprender. Aprender groserías. Aprender a mentadas, a decir mentadas, güey. Pues ven y hurcan barcos, Raúl. Sí. Ya se sabe unas bien grandotas que nada más los mexicanos decíamos. ¿Qué cosa? Vamos a escuchar al Di Monti. En casa de Sandy en Hidalgo, entraron a robar y robaron todo. O sea, hasta los calzones, cabrón. Entonces, gracias a Dios no pasó nada malo, pero en cuestión de 25 minutos vaciaron la casa. Entonces, la verdad es incómodo, ¿no? Porque un país tan bonito, de gente tan buena, gente tan preciosa, y que por un grupo de gente que se dedica a ese tipo de cosas, pues le den una mala imagen, ¿no? Como internacionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que la gente lejos de querer venir a México se asusta y ya dice, no, pues a México a qué, ¿no? Ok. Que la chica a la que se refiere, Rolly, la novia, Sandra Itzel, es la cantante de la Sonora. La güerota esta que está bien chula. Está preciosa, sí, a la muchachita esta que metieron, ¿no? Sí. A ver cuánto dura ahí en la Sonora, ¿eh? Que ya ves que luego, pues les duran tres días. Ahí está. Ah, es una güerototota. Güerotas, claro. Bueno, ¿sabes a quién interpretó acá, Raúl? Yo no sabía esto. ¿A quién? Interpretó a la güera de horóscopos en una serie o en un documental que hicieron de los horóscopos de Urango acá en Univision. Interpretó a la güera. Ok. ¿Cómo se llama? Asteris y cantante. Ella se llama Sandra Itzel. Sandra Itzel. No, jamás. La famosa Sandy. Sí, sí. No la había escuchado jamás. La famosa Sandy. Sí. Ahí está la Sandy. Y dice Raúl que él, hay aguas con Dimonte, ¿eh? Que trae pistola. Que él carga armas. Ah, que hecha balazos y todo. Vamos. Nosotros vamos armados, este, no es secreto. Somos una banda de puro cabrón y la verdad es que vamos armados por la seguridad. Este, muchos de la banda de bikers son policías federales y van preparados. Entonces, pues yo voy seguro, este... ¿Tú utilizas el arma también? Sí, pues en Estados Unidos tengo dos. Este, allá es legal. Acá también, este, solo que las leyes son diferentes. ¿Tienes permiso aquí? Acá tengo permiso. Acá tengo permiso igual. Y la verdad es que, pues, cuchillos, hachas, pistolas, de todo, ¿no? O sea, todo lo que pueda. A mí me encantan las armas, pero sí, soy una persona muy pacífica. Pero hay que estar preparado, ¿no? Para protegerse, proteger a tu familia. Nunca tomando... Oye, qué bueno que es pacífico. Imagínate, si no fuera... O sea, andamos... ¡Oh, güey! Oye, tiene un arsenal. Y la verdad, pero sí está... Sí, tiene un arsenal. Es una... Claro. Es muy triste, ¿no? Ay, es Arnold Schwarzenegger. Qué bárbaro. Oye, de todo tipo... Como anda ahí con los motociclistas, artistas... Sí. Y andan para arriba y para abajo, pues dice que andan... Que andan bien armados y que a él le gustan mucho las armas, dice. Claro, claro. Y que él, pues por eso anda, dice, porque... Pero bueno, pues ahí está uno más de los que andan armados. Y vámonos a otros temas. Vamos a hablar también de este actor, Eduardo Palomares. Ajá. Raúl, que antes de que llegara Gabriel Soto... Sí. A la vida de Irina Baeva, o Irina Baeva a la vida de Gabriel Soto, pues él era el quelite de Irina Baeva. Ok. Eduardo Palomares. Era el quelite, el novio y todo el asunto. Se le pregunta de Irina Baeva, Raúl. Ah, caray, ¿cómo reacciona el muchacho? Vamos a escucharlo. No opino al respecto. Yo te puedo hablar de mi proyecto que viene con todo y que me hace feliz. Mucho aprendizaje y de mucho crecimiento. Ok. Bueno, pues ahí está. Que él te habla de lo que quiere, Raúl, menos de Irina Baeva. O sea, quedó resentido el muchacho. Sí. Quedó ciscado y quedó... Pues dice, de ella no quiero saber nada. Claro. Ni me la comenten, ni hablen. A propósito, ¿qué opinas del Jorge Clarividente? ¿Verdad? Lo que estábamos comentando, lo de este brujo. ¿Un brujo? Sí, dígale, Raúl. No, no, el Jorge Clarividente que ayer comentábamos acerca de que lo buscó Cherlyn primero y por medio de Cherlyn conoció a Geraldine Bazán y que entre las dos le pedían trabajitos. Geraldine Bazán le pidió que le hiciera un trabajo a Irina Baeva para que Irina Baeva quedara fea y ya no fuera una mujer apetecible para el marido de Geraldine Bazán, ¿verdad? Así es. Entonces, se me hace muy raro porque un clarividente, que ahí lo tenemos precisamente en la línea, a Jorge, el clarividente, que el día de ayer daba revelaciones especiales. Se supone que Cherlyn fue la primera que lo contactó y dijo, mira, aquí tengo todos los mensajes de WhatsApp, todos los mensajes de WhatsApp que me enviaba Cherlyn. ¿Por qué? Dijo, ¿para qué te contactaba Cherlyn? Digo, ah, quería que le hiciera un trabajo con este de Río Roma, que era su novio. ¿Para qué? Para que tuvieran mejor sexo, para que tuvieran esto, para que no se le fuera. Ellos le dicen, supuestamente los brujos, para un endulzamiento. Es lo que dijo Jorge, el brujo, que ya no es brujo mayor, ahora este es brujo que se llama Jorge, escuchemos. ¿Qué es un endulzamiento? Para tener a su novio junto, para que no se le vaya, tenga más contacto sexual y todo. ¿Para qué? Ok, entonces, para más contacto sexual. Entonces, este Jorge brujo le andaba haciendo este amable. Por eso no tenía contacto sexual. Contato sexual. Con el Río Roma. Entonces dices tú, ay, güey, será cierto, no será. Ahora, Cherlyn dice que sí lo conoce, pero que haberle pedido un trabajo de esta manera, pues no. Y luego dice, y luego la Geraldine, dice, Geraldine Bassan también pedió un trabajito, que dejara horrible a la Baez. Entonces, a mí me brinca un poco que se supone que estos, como los, o sea, no te van a empezar a despotricar. Entonces, ¿quién va a ir a que te hagan un trabajo? Si este güey va a hablar de mí el día de mañana. Va a rajar leña el güey. Bueno, pues este Jorge, que también le gusta mucho el foco de atención, le gusta llamar mucho la atención al brujo este. Así que, pues hay que corretearlo para ver qué más puede sacar en contra de Cherlyn y en contra de Geraldine Bassan. Ahora, otra cosa, Raúl. Dime. En estos asuntos, también la... Híjole, nos deja en duda. Te brinca. Te acuerdas también cuando dijo, me brinca mucho. Ajá. Porque te acuerdas cuando nos dijo... Dime. Que sus hijas sufrían en una entrevista, cuando veían... Cuando convivían con Irina Baeva. Ajá. Que lloraban y que sufrían y que sus hijas tenían una depresión terrible y un terror espantoso. Sí. Porque Gabriel Soto las llevaba a convivir con Irina. Y luego Gabriel Soto le restrega en esos momentos en su cara. Sí. Videos y fotos donde las niñas están... ¡Jijijijojojo! Ah, mira. Con Irina Baeva, ¿no? Están muy contentas con Irina Baeva. Entonces ahí, Raúl, pues Cherlyn quedó como mentirosa, ¿no? Que dices, tú me estás diciendo que las niñas sufren y que chillan cuando ven a la madrastra. Pero luego el otro te manda fotos y videos de la madrastra que están contentas y felices las chamacas, ¿no? Mira. Sí, sí, sí. En la ocasión, ella dice que no le pidió sus favores al brujo. Sí. O sea, pero ya traes una carrerita de decir mentiras. Entonces también la credibilidad de Geraldine, pues va en declive, ¿no? En estos asuntos. Ella dice, no, yo ni conozco al brujo, ni le pedí nada de nada de nada. Pero pues si ya echaste mentiras con las chamacas, pues capaz que también con el brujo estás echando mentiras, ¿no? Ahí está. Con estas cuestiones. Pero bueno. Jorge el brujo. Ahí está el asunto. Jorge el brujo. Órale, pues. Jorge el brujo. Oye, pues que le pida favores a Alemán Magnani, ¿no? El amigo de Luis Miguel, el que hizo la serie de Luis Miguel, el productor, porque ahora tiene serios problemas con su aerolínea, Raúl, con Interjet. Sí. Con Interjet. Y si no paga a más tardar el 9 del mes de diciembre próximo, una cantidad de 25.5 millones de dólares. Pues bueno, Raúl, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos le va a prohibir el uso del aire, ¿no? O de sus aduanas. Sí. O de sus aeropuertos. Entonces, pues la tiene ahí complicada. Ahora, el que le pida, Raúl, prestado a Luis Miguel, ya ves que él le prestó a Luis Miguel para que le pagara a Alejandro Fernández. Ajá. Y ahora, pues hay que pagar. Y también, pues ya ves que Emilio Azcárraga lo está demandando porque le quedó mal con el negocio de la compra de Radiópolis, que a final de cuentas, pues no se lo compró. Que le dijo. Sí. Ahora, pues si se daban los dineros, pues si te lo compraba. Dijo, no, en eso no quedamos, dice Emilio Azcárraga. En eso nunca quedamos. Que si tú recibías la tanda me ibas a comprar la radiodifusora, pues no. En eso no quedamos. Tú quedaste de pagar la mitad. La otra mitad la tiene Prisa, ¿no? Esta empresa española tiene la otra mitad de Radiópolis. Ajá. Pero, pues ahí está Raúl, las deudas y los malos negocios. Órale. Y también hablando de malos negocios, Raúl, ¿qué tal lo que reportaron los Beckham? Ajá. La familia Beckham. ¿Qué dijeron? Los Beckham. ¿Qué pasó? Sí, 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 el Beckham con la victoria. Oye, Raúl, pues ya ves que lanzaron su compañía de moda y que ropa y que vendían garras, chanclas y no sé cuántas cosas y calzones. Pues bueno, la firma de ellos tuvo una pérdida de 15.9 millones de dólares en el 2018. Órale, mucha lana. Pero en este 2019 también, Raúl, tuvieron grandes pérdidas. Mucha, mucha lana que han perdido y pues bueno, ya le están pensando a ver por dónde le dan porque en la cuestión de los negocios y del fashion y de vender garras, pues no les ha funcionado. Nada. Caray. Han perdido mucho. Mucha lana. ¿No? Mucha lana. Los Beckham. Pobrecito. Hay que hacer una cooperancia para ayudar a los Beckham, por favor. Sí, hombre. Pobrecitos, pobrecitos. Pero el otro pues ya no puede jugar fútbol, ¿no? Pero pues ya tiene. Ya tiene cuarenta y cuatro. Ya tiene cuarenta cosas, güey. No, hombre, es lo que menos, es donde menos ganaba dinero. Es de los que ganaban más en sponsors, en comerciales, en publicidad que en todo, ¿no? Vende calzones, vende tenis. Y además era malo, ¿no? Mal jugador. No, no era malo, ¿eh? Era muy buen. Tenía muy buen toque de balón. No, no, este, David Beckham era muy buen jugador, ¿eh? Yo creo que. En cuanto a lo metrosexual, ¿no? También marcó época en eso. Fue el primer. Ah, sí. Era fashion, ¿no? Bueno, Victoria lo convirtió, la verdad. Victoria le hizo el trabajo, es correcto. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Tú veías a David Beckham anteriormente y era el normal, un güero normal. Sí, un güero normal. Un futbolista normal. Te lo puedes encontrar en el metro de Nueva York. Y Victoria realmente lo pulió bastante y lo hizo así como que... Le talló los codos y todo. Sí, sí. Una buena bañada, Raúl. Yo me atrevo a decir, Raúl, que si me... Cristiano Ronaldo no como jugador, sino como la imagen que es Cristiano Ronaldo. Sí. La imagen que fueron muchos jugadores en su momento. Sergio Ramos. Muchos le copiaron la imagen. No, hoy en día. Hoy en día los futbolistas son fashion, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, 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 ¿no? ¿Cuántos no conocemos, Raúl, que son más divas que futbolistas? Bien lo decía alguna vez el Tuca Ferretti, ¿no? Que se preocupan más por el peinado que por meter un gol, ¿no? ¿Por qué tintes se van a poner güero, rojo, verde, los zapatitos rositas que por meter un gol? Las medias, Raúl. ¿Qué color tiene que combinar la media con la chancla? Pero está bien, Raúl. Antes los futbolistas, Raúl, acuérdate. Sí. Panzones, Gediondos, Desnalgados. Así iban a jugar crudos. Claro. Iban a jugar crudos al otro día. Muy diferente. Sí, muy diferente. Ahora ya son fashion y ahora ya marcan tendencia. Dígame, Raúl. Ayer López Dóriga tuvo a Yolanda Andrade otra vez. Dale. Otra vez. Ah, sí, regresó el borlote. Otra vez y volvió a hablar de Verónica Castro. Ya suéltala. Pero volvió a hablar y acusa que ella no hubiera hablado. Dice, yo no hubiera hablado si ella no me hubiera dicho que me estaba muriendo de hambre. Allá en Argentina y que por eso lo hice. Aquí un poquito del audio, mi querido Rollis, para comentar. Sí, 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 sí. Porque yo me, a mí me dolió lo que ella dijo en Argentina. Ella en Argentina dijo que yo tenía hambre, que yo no había dicho su nombre. Yo en la entrevista con Javier Posa, Posa me pregunta y yo no dije que era ella. Entonces, como ella nos estaba viendo, yo dije, es como si esto estuviera, oye, a ver, háblame y dime. Fue ese juego. Aparte, pues, yo no tenía ni pleito con ella. Entonces, ella el día siguiente le habla a Maxim y le dice, yo no soy lesbiana, ni en esta vida, ni en la otra. Y Yolanda no sé por qué dijo eso de mí, porque yo requiero mucho. Yo no dije. Yo no dije. O sea, si fuera un perito de cómo estuvo el crimen, yo no dije. Hasta después. Hasta después porque se me hizo gacho que ella dijera en Argentina de mí lo que dijo. Y también cómo se enamoró de la Yolanda Andrade, en todo caso, ¿no? Porque la reseña, cómo comenzó la situación con la Yolanda, también Andrade, que fue su novia o su pareja por 10 años. Y yo iba manejando, entonces me decía hermosa, ¿sientes lo mismo que yo? Y pues yo le dije que sí. Dije, sabrás qué hacen. Y que ahí nos dimos nuestro primer beso. Y ella estaba casada. Ah, Monserrat estaba casada. Sí, estaba casada. Sí. Y pues ya, este. Y nos dimos nuestro beso y platicamos y platicamos en el carro. Dimos la vuelta y otras por reforma. Casi hacíamos una zanja. La llevo al aeropuerto. Le habla a su esposo. Y le dije, de plano, ¿te tienes que ir? Y me dijo, sí. Pero no nos conocíamos, Joaquín. Era nada más de ese día. Entonces, por eso sí existe el amor a primera vista. Existen los grandes amores. Existe el amor verdadero que de pronto ella estaba casada. Vivía en Miami. Y se vino a México a un evento y pasó lo que pasó. Ok. O sea, ahí está. El amor a primera vista, chiquito. Así es. Entonces, ¿me quieres decir que todos los programas que hicieron juntas eran novias ya en los programas? Digo, porque dicen que se acaban de conocer cuando se besaron. Sí, correcto. Sí, sí. Sí, por eso también hicieron esa fusión y por eso también les resultó tanto, ¿no? Porque había mucha empatía, tanto fuera como dentro de... El problema fue cuando Yolanda Andrade va con Verónica y deja a Monserrat en todo caso. Ahí ella se enoja, tienen un quiebre, Monserrat y Yolanda Andrade y después se perdonan. O Yolanda perdona la infidelidad de... Digo, Monserrat perdona la infidelidad de Yolanda y continúan siendo amigas y continúan todavía hasta la fecha, ¿no? Y luego, ¿por qué no dijeron que le había ordenado o algo así? Ajá. No, que yo sabía que hubo un recalentado todavía. Ajá. Sí, 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 también. A la vida de Monserrat. Y ahí otra vez tronaron. Es más, hasta el programa creo ya lo iban a quitar, una cosa de esa naturaleza, ¿no? Pero mira, ya está López Doriga, Raúl. También. Por el rating. También. Por el rating le entra el chisme también. También, ¿por qué no? También, ¿por qué no? Qué cosa. Sí. Y yo creo que Monserrat, oye, perdón, Yolanda, el estimado Raúl, o sea, también que ahora no le eche la culpa que ella nunca dijo que Verónica Castro, pero si te están diciendo que Maúlla tiene bigotes y hace miau, pues, ¿quién es? Sí, dio a entender, lo dio a entender. O sea, lo dio a entender de todas formas que era Verónica Castro, que ahora no se safe diciendo, yo es que yo no la quemé, no lo dije, claro que la chamuscaste, claro que la quemaste, claro que fuiste nada discreta en esa situación, en esa relación. No cala, Raúl, te lo aseguro que a Verónica Castro no le cala que le hayan dicho que ello, que tenía una relación. Le cala la indiscreción. Ok. Que no haya sido discreta la otra, que la haya quemado, que la haya chamuscado de esa manera. Eso es lo que le caló realmente a Verónica Castro. Y como dijo Verónica Castro, pues que ya me suelte. Ya, 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 ya fue. Claro. O sea, y sigue, y sigue, y sigue. La guapa de Anaí, qué guapa se ve Anaí embarazada. Su segundo embarazo, la guapa de Anaí, este, hay una fotografía de ella enseñando su yoga, muy, muy guapa la Anaí. Segundo, chamaco que espera Anaí, mi querido Rollis. Y ya viste, hablando de fotografías, la otra de Sebastián Rulli, que se está a encuere, y encuere, y encuere. Ahora para, ahora para enfrente, no, ahora el chilacayotito. Oye, pero fíjate nada más, esta fotografía que subió Sebastián Rulli, nada más utiliza una manita y le sobra. Una manita. Le sobra la otra mano y la otra mano la tiene acá. O sea, entonces quiere decir que no, o sea, esa cosa, que puede enseñar. Sí. Y dice el Rulli, si esta fotografía pasa al medio millón, espérenla del millón. O sea, que quiere enseñar el Pikachu, o sea, que, qué onda, güey, ya, mucho encueradera del Rulli, ¿no? Mucha necesidad, ¿no? Mucha necesidad de sus seguidores. Claro. Oye, Raúl, ya se había encuerado, que fue muy criticado en aquellos años. Sí. En postdata tu gato ha muerto. Ándale. En esta obra de teatro donde se tenían que encuerar. Ajá. No, Raúl, pues en aquel entonces llevaba muchas críticas porque decía, no, no, eso es más moño que regalo, ¿no? Entonces, fue criticado porque pensaban las chicas. Claro. Que era de miembro prominente. Y parece, parece que no. No, 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 no. Pero traía besita, Raúl. Claro. Oye, pero es para darle a la serie El Dragón o qué? Pues yo creo que sí. Pues yo creo que sí. Lo más seguro, todo es chisme, acuérdate, cuando hay una película, siempre lo hemos dicho, hay una obra de teatro, tienes que encuerarte, ahí está la fotografía, tienes que hacer algo y dijo, güey, le han de haber dicho, oye, güey, ¿quieres que tus ratings suban de la obra? Haz algo, güey. Lo único que se le ocurrió fue encuerarse para que hablaran de él. Y bueno, pues ahí está, ahí está la fotografía. Claro que tiene admiradoras, Rulli, claro que les va a gustar. Sí, y está en su momento, Raúl. Se tiene que encuerar ahorita. Bien, bien. Oiga, pero las nachas, las nachas no serán igual de postizas que las chichis, Raúl. Sí, güey. Oye, pues es que. Ya trae la nacha, de mucha nacha parada, ¿no? Como chichiparada también. Qué cosa. Oye, y mucha suerte a Sofía Aragón, una bella tapatía que la despidieron bien bonito en el aeropuerto de la Ciudad de México el día de ayer, mi querido Rulli, ¿eh? Sofía Aragón es la representante de México en Miss Universo 2019. Ya muy poco hablamos, mi querido Rulli, ya muy poco hablamos. A mí me encantaba, cuando era chavito yo, me encantaba ver Miss Universo. Creo que me sentaba con mi mamá, todavía me acuerdo. Ah, ya viene Miss Universo. Nos sentábamos, se lo prometo, y a ver, y hacíamos apuestas. Mira que estas van a estar entre la terna de las diez finalistas, estas cinco, tres. Me gustaba ver Miss Universo a mí. Y bueno, pues ha caído mucho. Y el formato era muy bueno, ¿no? Era muy bueno. Duraba muchísimo, lucían mucho las chicas. Bueno, Raúl, cuando salía el señor... ¿Te acuerdas del Señorita México? Ajá. Que era obligación, yo creo que debemos de regresar a eso. Era obligación de cada estado mandar a su reina. Sí, 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 claro. A su belleza. Claro. Hoy ya no se hace eso. No, hoy ya no. Hoy es por casting. O sea, vengan de donde vengan, así se repita dos veces o tres veces Guanajuato. Sí. Dos veces Puebla. Pero Raúl, hay estados que no mandan a nadie. Sí. Ajá. Dices, no puede ser. Sofía Aragón, representante para Miss Universo, ahí la estamos viendo. Fue despedida en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ocho de diciembre es el certamen de Miss Universo 2019 en Atlanta, acá en los Estados Unidos. Y ahí está la guapa Sofía. La Chofi. Aragón, la Chofi. Es la jalisciense, ¿no? De Guadalajara, Jalisco, es correcto. Sí, es la jalisciense, sí. Guapetona, ¿no? Muy bonita. Y como que le lavaron la carita allá al último, ¿no? Muy bonita. Ya ves que luego me las vuelven a tallar y a enjabonar. No, 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 está bonita. Para que vayan bien guapas. Y a las admiradoras de Kenia Untiveros y admiradores de Darry Hernández, señores, pues sí, ya teníamos como una semana siguiéndole la pista, que sí, que no, que hacía algunas historias de Instagram. Que se le veía pancita. Ya los rumores estaban muy fuertes. Sí, ya lo señalaron con una fotografía los dos en sus redes sociales. Kenia Untiveros, la esposa del amigo Larry Hernández, está embarazada. Los dos están embarazados. Así que enseñan la fotografía del ultrasonido, vaya, que le hicieron a Kenia Untiveros. Bien por los dos, Kenia y Larry. Felicidades que están esperando otro bebé. Más notas para el reality. Más notas para el reality también, es correcto. Así es. Chiquitos, se nos acaba el tiempo, chiquito. Oigan, mi papá, ¿cuándo regreso? No tenemos, andan las islas paradisiacas de su casa, de su casa, de la suegra. Ay, de cuñado rico también. También. Pero mañana estamos aquí, chiquitos. Mañana regresamos, ¿ok? Claro que sí. Bye, bye. Mañana volvemos. ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos...